La pandemia afectó las formas que tenía el Club de Leones de Pérez Celedón para recaudar fondos. Es por eso que este jueves lanzaron el programa que se llama Amigos del Club de Leones. Es algo sencillo para todas las personas que puedan ayudarnos, que tengan la dicha de tener comidita, tener casa y tener una estabilidad económica normal como para cualquier persona, que nos puedan donar al Club una cantidad de dinero anualmente. Apelamos a la buena voluntad de todos los generaleños, y no solo los generaleños, de todo el país y hasta fuera del país. ¿Y en qué consiste este programa de colaboración? Tenemos diferentes categorías de Amigos, dependiendo del monto que decidamos donar. Esto es un programa que se pretende ser anual, o sea, se va a repetir todos los años. Y por ejemplo, tenemos el Amigo Cobre, que es el amigo que dona 12 mil colones en el año. El Amigo Plata, que dona 50 mil colones. El Amigo Oro, que dona 100 mil. Y el Amigo VIP Platino, que es más de 100 mil colones al año. En el Club de Leones, esperan la mano solidaria de los generaleños para que ellos puedan continuar su labor en nuestro cantón. Estas donaciones a estas personas, o estas familias, o estas empresas que entren como Amigo del Club de Leones en las diferentes categorías, van a recibir regalías, incentivos, regalitos, pines, distintivos, en agradecimiento a su generosa donación. Y cuando ya podamos hacer actividades masivas, como las cenas, como los bailes, tendrán un acceso gratuito o preferencial, de acuerdo al monto que donaron. En el club, a pesar de la situación de salud que se vive en el país, siguen adelante colaborando con las personas necesitadas. Estamos muy entusiasmados con este proyecto, porque fue la única forma que encontramos en que las personas quieren ayudar al Club de Leones. Porque es cierto, o sea, son 52 años de que tiene el Club de Leones de servicio aquí en el cantón. En estos 52 años hemos hecho cosas increíbles, un barrio completo aquí en el reyón, el parque de los niños aquí en el aeroportivo. Y hemos estado trabajando muchos años, entonces la gente ya conoce el trabajo del Club de Leones, que además de comunar, es directamente con las personas. Este año, a pesar de la pandemia, se entregaron casi 6 millones de cabrones en diarios a las familias. Para más información sobre este programa, usted puede comunicarse al teléfono 8431 2626 o ingresar al perfil de Facebook Club de Leones San Isidro del General.